Y no hablaré Gritar un gol Seguir a México ¿Qué voy a alentar? Todos los domingos Te veo salir Y aquí con los trapos Me pongo a salentar Y todos cantando Que sigo a todas partes sin horario Pongo a solo defensa en la luz Siempre te voy a alentar Y te sigo a todos lados En la cancha o en el vial Solo defensa peleando Siempre te voy a alejar Y te sigo a todos lados En la cancha o en el vial Solo defensa es ganado para mí ¡Gracias! 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 Y sigo a todas partes y lloraré Como a solo defensa el narrador Y siempre te voy a alejar Y sigo a todos lados en la cancha o en el canal Y solo defensa apoyando ¿Cómo anda la familia Defensista? ¿Cómo están todos del otro lado? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes o buenas noches ya no, buenas tardes Es raro el tiempo, ¿no? El otro día era de noche Ahora está nublado Bueno, acá estábamos tanto tiempo, che Tanto tiempo, qué bárbaro, eh La verdad, uno ahora que nos va bien Un programa por mes Un partido cada tarde Los partidos importantes sí, los partidos chivos no No, no, no es así, estábamos enfermos Estábamos mal, mirá, todavía estoy ahí con el cuellito Me infiltré, viejo Me infiltré, quiero estar en la Copa Sudamericana Quiero estar para el Partido del Miel Pero me mandaron mensajes, lea, tiene que estar Tiene que salir la transmisión líder Bueno, voy a estar, viejo, voy a estar, ahí vamos a estar Junto a todo el equipo de Solo Defensa Hay información, acá no es todo cháchara Acá no es todo pavear, eh No es todo risa y chistes malos También hay información para todos ustedes Bueno, me van a ver mirando para todos lados Porque volvemos a implementar un poco el TikTok Tienes ganas, eh, de meterle un poquito el TikTok Algo oscuro, oscuro salgo en TikTok Mucha producción excesiva en Facebook Eh, hasta con CGI salgo en Facebook Watch Eh, que después sale en YouTube Y acá en Instagram un poquito ahí de maquillaje Tipo filtro, ¿no? Bueno, eh, hay que, tenemos información Tenemos información, hay información Defensa juega el miércoles Y tenemos información de lo más importante La enfermería Que hay una información que maneja una bomba Que un jugador Que no es el que ustedes piensan Y de los que se viene manejando Hay un jugador Que no va a jugar el miércoles Hay un jugador Que no va a jugar el miércoles Te lo voy a contar en un rato Eh, en un rato vamos a repasar los datos A pedido de nuestro queridísimo Joaco Carranza Eh, y de Rocío Ferrer En un rato los datos también de la colecta Che, loco, compartimos la colecta El Ubita nos mandó un mensaje Che, ¿cómo es esto? Eh, Trifiquio Eh, eh A ver El Beto Bolonia Malatini ¿Quién más? Andy Ríos Todos, todos enganchados con la colecta Todos quieren la fiesta defensista En Lanús Donde vamos a ser locales Frente a Liga Deportiva Universitaria de Quinto Bueno Eh, re bienvenido Che, re bienvenido para todos, ¿no? Estamos todos de vuelta Acá estamos Eh, para llevar la información de Defensa Estoy contento Estoy contento Hace rato ya quería volver Estaba mal Estaba mal Muy enfermo Por eso no pudimos transmitir los últimos partidos Pero vamos a hablar De lo que se viene para Liga Insisto, hay un jugador clave Eh, no va a estar Eh, vamos a hablar De lo que fue el juego en Santiago, ¿eh? Otra derrota frente a un equipo Siempre nos engancha en otra, ¿no? Central Córdoba, Santiago del Estero Siempre nos engancha Eh, como que estamos pensando en otra cosa Bueno Vamos a hablar de eso Y de los Del gran rendimiento de los pibes De la capilla Y de los No tan buen rendimiento De los que vienen jugando hace rato Alternando con los titulares Aunque en líneas generales En lo grupal Plantó un buen equipo Julio César Bacari A quien admiro Y a quien quiero darle un abrazo grande, ¿no? Gracias a todos los que se van enganchando ¿Cuánta manija? ¿Cuánta manija? Porque Defensa juega La Sudamericana Juega el miércoles La semifinal Junto con Boca Son los dos equipos más importantes Del fútbol argentino En la actualidad No lo puede negar nadie A esto Eh, así que bueno ¿Qué le vamos metiendo? Eh, amigo La segunda vez que me aparece tu live Estoy pagando Estoy pagando para que salte Como loco Eh, así que bueno Enganchate No te queda otra, viejo Vamos con algunos mensajes de la gente Me estoy volviendo loco Son muchos Muchas pantallas Muchos mensajes Bien Eh, indicaciones de la producción Tóquenle acá Bueno Ahí vamos No me saques el mate El miércoles Vuelve a comentar Juani Vargas Juani Vargas va a estar comentando En la transmisión Junto con nosotros La vuelta También de De la semifinal En la NUS También va a estar Juani Eh Y Para el campeonato local Vamos a estar probando A un nuevo Integrante de suelo de Defensa Recién a fin de año Para poder reincorporar Tras su Larga suspensión Estilo Santiago Silva Cuaco Carranza Quien le manda un abrazo grande Es Cuaco Querito Eh Tenemos ahí bloqueado Lo tenemos a Juanco Bueno Eh Arranco con mensajes de la gente Antes de meternos En la información Eh Que tiene que ver con nuestro equipo Con nuestro queridísimo Defensa Y Justicia Eh Voy a arrancar en Facebook Querido Lean Dice Diego Dortch Ahí enganchado del otro lado Viajando a casa Te escuchamos igual Abrazo grande Diego querido Hola Lean Ya esperando con ansias La venta de entradas Para la vuelta Dice Valentina Güero Cuanta ansiedad ¿No? De la hincha de Defensa Eh Ahí en Facebook Watch Bien Eh ¿Por qué el partido El sábado se jugó A puertas cerradas? Dice Eh Víctor Mancilla Che Que feo ¿No? No tiene hinchada Bueno Esto no es chicana No tiene hinchada Central Córdoba No tiene hinchada No Es más El sonido ambiente Del partido A mí me daba la sensación De que era Eh Se oponía a la televisación De que no era genuino No era genuino No era genuino Buenas Lean Para mí se jugó bien Frente a los santiagueños Demasiado jugamos sin nueve Es para destacar Los diez que estuvieron en cancha Dice Claro En alusión a su ídolo A Andy Ríos Eh Un día te voy a hacer cruzar Con Andy Ríos Che Gracias a las ¿Cuántas tenemos? Eh Como 60 personas Bien Muchas gracias Bueno Eh Para mí A ver De entrada Sabíamos que Bacari Iba a presentar un equipo alternativo Con A ver No fueron Los pibes de la capilla Que jugaron contra Central Córdoba Santiago del Estero No No Cuatro titulares De los titulares Cuatro eran de la capilla Escalante que jugó de cuatro Como la era BKSS Eh Ese Amine Estuvo en el círculo central Cuarte Que estuvo en tres cuartos de cancha Por derecha Y Lucero Que estuvo en la saga central Que se puede decir Mitá capilla Mitá no Porque hace poco vino de Quilmes Eh Pero igual Es de los pibes Aquí bancamos también Eh Bueno A ver Que más Que más Que más Que más Digo Eh Eran esos los pibes El resto de los que Habitualmente juegan Entran Eh Están ahí esperando su lugar Me pareció muy flojo Insisto Lo de Bogarín 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 no No compite No corre No le importa A mí me da la sensación De que A Bogarín no No interesa Si defensa ganas Si bien ¿Qué estamos jugando? ¿Qué es esto? ¿Copa Argentina? ¿Es Copa de la Liga? ¿Qué? ¿Sudamericana? Te juego igual ¿Eh? Te juego igual Bueno Insiste A Cari con Bogarín Eh Castellani quiere levantar Hasta que se cansa Pero Está metiendo ganas Castellani Y eso Y eso me gusta Eh Otro Otro Verón Uvenil de Vélez Que era la joya A veces ¿Viste? A veces se le erra Con algunos nombres Como muchos son aciertos Eh En otros casos No sucede lo mismo Me pasa con Verón Que no lo veo Bien físicamente Lo veo pesado Lo veo lento Lo veo que no corre Las pelotas Como si tuviera Cuatro títulos en la espalda Y se ha ido lo máximo En la historia de defensa y justicia Eh No las corre Entonces Hay jugadores como estos Ati Ríos La verdad a mí No me gusta que representen estos colores Igual En lo individual estoy hablando Eh Lo colectivo Plantó un buen sistema táctico Julio César Bacari Estuvo bien defensa Frente al Central Córdoba Lo vi Eh Bien al equipo Eh Hasta que llegó el error de Fiermarín Eso también quiere decirlo Eh No me vendan Con que fue un golazo El de El Pulga Rodríguez Que golazo Perdimos contra el Pulga Tremendo Le pega como Messi No, 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 no El gol se lo come Fiermarín Viejo Así como lo resaltamos Frente a Platense Que se atajó todo Y fue la gran figura Eh El partido de defensa Lo termina perdiendo Por un error Garrafal primero Que nace En una falta infantil De Cáceres Que me parece a mí Hubo su peor partido Desde que juega Defensa y Justicia Y después Arma mal la barrera Fiermarín Lo deja patear cómodo Tranquilo por afuera Al Pulga Rodríguez Y Encima de la pelota Ni siquiera fue al lado del palo Fue casi Un poco Del medio Un poco inclinada Al costado izquierdo Se lo come Fiermarín No lo crucifico Eh No lo voy a matar Por esto Puede pasarlo banco A Fiermarín Se lo come él Al gol Después el segundo Mal en los centrales Lo dejan recibir En el punto del penal O en las asciacencias Del área chica Al Pulga Rodríguez Y bueno Llega el segundo Palo y adentro Ya no se puede hacer nada Pero hasta ahí Defensa era más Era más que los santiagueños Estuvo bien Estuvo bien Bueno Acá voy a leer Algunos mensajes Este lo voy a sacar Te digo Porque a ver Voy a sacar Algunos mensajes De TikTok Como lo ves a Prato Pregunta Claro en TikTok Entra cualquiera ¿No? El 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 mejor técnico De su historia Salió de River Eh Bueno No No es nuestro mejor técnico Crespo Nuestra historia No señor Está pesado Bogarín Dice ahí Bien Dice Dicen algunos mensajes Bueno Por eso no hago vivo De TikTok Porque se suman hinchas De todos lados Es muy general Igual tenemos Un buen caudal de gente Pero Está tan al pedo Los hinchas de River Que no tienen nada Para competir De acá a final de año Aquí le mando Un besito Al alemán De Michelis Que entran en los vivos De Defensa y Justicia Me encanta esto Muchas gracias Un abrazo grande Y gracias por Por respetar al último campeón internacional Argentino Besito y la otra cosa Bueno Me voy con algunos mensajes Acá en Instagram No quiero abandonar A nuestra querida audiencia Y ya me meto en Facebook Muchos mensajes Hasta porque muevo todo Ya voy a ir con la información De la colecta Un abrazo para Leo Aguirre Se enganchó temprano Que nos saluda Un abrazo a mi hermano También a Agus Aguante solo Defensa Dice Leo Aguirre Un abrazo a Adolfo Buenas Lean Fede Polis Estas de otros clubes Que se enganchan Abrazo para Fede Polis Insisto ¿Qué tenemos? Vamos nosotros el miércoles Sí señor Tiago Tiago Quintero El de Leo Molina Ya lo leí Abrazo para Patito Te saludan entre ellos No me saludan a mi Hola Lea Estás mejor Abrazo genio Abrazo Luisito Estoy mejor papá Defensa comenta Castelani Retirate del fútbol Bueno Quiero ya mismo El nombre y apellido Que está escribiendo Del otro lado Defensa comenta Que se le diga la cara Al señor Castelani Por favor se lo pido A quien no van Buenas Lean Dice Rubén Lo coincido con vos Esta vez Esta Castelani Se lo ve cada vez peor Muy apático Bueno Lo vi como que intentaba ¿No? Otra cosa es que no le da Leo Molina León Molina dice Para mí tenía que entrar El paraguayo Benítez Era para pelear en el medio Los goles se los come el arquero Igual, eh Más allá del resultado Sí señor Jugó bien el DF Coincido Che, ¿de qué se quejan? Esto es solo defensa Papá, vamos por más Dice Rubén Vamos DF Dice Jorge Valen No seas malo con las gallinas Dice Héctor Luis Fedele Che, quiero resaltar Y no quiero olvidarme Decirlo Vamos DF, eh Dice Mate 7L Que hace muy buenas ediciones Ahí en TikTok Claypolis Es más grande Dice que defensa Che, pobrecito Bueno Eh ¿Quién? ¿Equipo? Ah, bueno, está bien La producción me empieza a limitar Me ponen cadenas No me gusta esto, ¿no? Así que vamos a empezar a recortar, eh Eh Bien Digo Hay algo que no quiero dejar pasar Y es como Cambió la dinámica del equipo Nombré a los cuatro de la capilla Que fueron titulares Que para mí jugaron bien Eh Tal vez siempre le cuesta Tal vez un poco más escalante Bueno, pusieron de cuatro ¿Qué querés? Eh ¿Cómo le cambió la cara al equipo? El ingreso del chiquito Fedele Y de Facundo Echevarría Que la transmisión el otro día Todo el partido le dijeron Echevarría, Echevarría En la espalda Echevarría Gigante Un cartel Igual Echevarría, Echevarría No Echevarría Bien Eh Una jugada nomás Bastó Para que Chiquito Fedele En el vértice del área Descargue para Echevarría Y el gol de defensa Ahora En esa jugada hicieron más Que en medio año Hicieron más que Bogarín Hicieron más que Castellani Hicieron más que Verón Hicieron más que tanto jugador A ver Yo lo banco Bacari Pero por qué están tapados Estos pibes Eh Viste que A vos te dicen Juega el que mejor está El que mejor está juega El que mejor está Está de entrada El que mejor está Si tiene la chance Se la voy a dar Y la verdad Yo lo veo mejor A Echevarría Y al pibe Fedele Que a Verón Que insisto Hay que mandarlo a gimnasio Eh La verdad Yo quiero ser respectivo Pero estoy hablando De lo que compete A lo profesional Lo veo muy fuera de estado Verón Muy bien fuera de estado No parece Un jugador profesional Eh Insisto Lo de Bogarín No, no Jugadores que La verdad Ya han tenido Muchísimas oportunidades Que dice Hay que darle otra oportunidad A Bogarín Eh Bueno, no Ya está Ya estamos llegando A fin de año Ya está Erró en algunos nombres Bueno Se acepta Como así se han aceptado Otros tantos Que Que han Eh Llegado muy bien Como Solar Y tantos casos sobrados ¿No? Bien Ahí me voy a Facebook ¿Eh? Me pone el chat Acá Hola, lean Saludos desde Quito Vamos De Ferrocio De IJ La embajadora De Defensa y Justicia En todo El planeta ¿Eh? Donde juega Defensa Allá va a estar Se sabe cuando Salen a la venta Las entradas Y si te hago Quintero Y falta Falta amigo Pero de bola Los hinchas De penal para River Dice Eh Abrazo de Alcor Acá siempre Haciendo el aguante Desde el Chaco También nos escriben Del otro lado Nico del Valle Buenas lean Un genio Fedele Castellani De Puso Onda Coincido Saluden a Lean Che Nadie me saluda Nadie me da bola Loco La verdad No me extrañaron Me usan Para hablar entre ustedes Me usan Me siento usado Abrazo para Karina Osorio Los pibes de la cantera Tienen más de 70 partidos De experiencia No 10 minutos De reserva Dice Un poco caliente ¿No? Quiero ver a Yamine En la lista de convocados Para el 27 Dice Defensa Comenta Coincido Me parece que Yamine Está para un poco más ¿No? Fede Polis Algo trae entre manos Julio César Con los pibes Y algo raro también Que llegó El pibe Lautaro López Que para mí Una postura de crack tremenda Que insisto Yo lo dije en su momento Para mí lo manejó mal Bacari Que llegó Y a los dos días Fue titular contra Sarmiento Lo manejó mal Eso no le cae bien A ningún grupo A ningún laburo A ningún lado Después de eso No lo puso más El otro día Entró un rato Raro Pero bueno Yo lo banco A Julio César Se equivocan algunas cosas Es entendible Como cualquier persona De bien ¿No? ¿Cómo lo viste a Gizi? Ya dijimos Que no tenemos recambio En la saga central No, no Gizi la verdad Lo vi Le falta Rodaje Le falta continuidad Allí Si insisto A los pibes de la capilla Los vi muy bien El resto La verdad Es preocupante Lo bueno Les doy una buena noticia Malatini Llega bien Al partido de mañana Malatini Llega bien Al partido de mañana Malatini va a estar Al pie del cañón Eso es bueno Y no la buena Imagino Malatini Ramos Mingo La saga central Lo vi muy falto De fútbol Allí Si No es normal Ver el número Tres por todos lados Señales Dice Tengo tres personas Claro No, no Se está enloqueciendo Defensa comenta Ve la tercera estrella Por todos lados Toquemos madera ¿No? Me voy a Facebook Porque la verdad Los tengo abandonados Lista Loreña Dice Hola Leán Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy buen partido De los canteranos Defensistas Lauti Fedele Y Echevarria Son futuros cracks Me gustaría ver más minutos Yo los quiero titulares A Echevarria A ver Yo sé que Don Julio César Nos mira Se ríe Se enoja Llora Se abraza Cuando mira Los programas De solo defensa Y Los quiero ver A Echevarria Y a Fedele Al menos El sábado En Sarandí El sábado En Sarandí Se emociona La producción También Se emociona La producción Lo tenemos Para poner Música emotiva Bueno No vendan humo Dice ahí Un hincha de boca Mirá La fábrica De humo Del país Bueno Como mostraban En todos lados Viste El caño Y el pase No look Del colo barco Que terminó Los pies De Tripiquio ¿Eh? Jorge Aguirre Dice Vamos Tocni Desde Coronel Granada De donde nació Gastón Un abrazo Y vamos Defe Un abrazo Grande Jorge querido Bien Elubita Fernanda Haciendo historia Sí señor Eluba Lee bien Lea Pero pará Los coquetes Me cagan a pedo Buenas tardes Lea Vamos para el miércoles Sí señor Jorge Caro Sí señor Iche Mareco Andy Ríos Y si Bogarín No están para el equipo ¿Verdad que no? Ale Garciar Hola lean Gran partido Los pibes Iba a criticar Dice A ver A ver Se me fue justo Porque llegó otro mensaje Ansiosos ¿Cuál dije? Garciar ¿No? Muchísimos mensajes Che Muchas gracias A ver A ver Me llegó uno nuevo Bueno se actualiza La lista Ahora arriba de todo Tengo otro Qué linda Indumentaria Tenés puesta Lea Dice Miguel Rodríguez Muchas gracias De los amigos De Museo Defensista Muy bien el equipo El sábado Flojo Bogarín Escalante Lo mismo de siempre ¿No José? José Sosa Saludos a Miguel De Casacas Varela Estoy esperando lo prometido Miguel dice Aparte de nuestra grilla Publicitaria Miguel Le tengo que mandar un mensaje José Sosa Castellani Jugó aceptable Estaba muy solo Dice Le metió Le metió garra ¿No? Le metió garra El segundo gol Se lo come Shisi Tipo con experiencia No puede marcar Así Ahí está Yo sabía que era uno No sabía si era Lucero O él Pablo Bustamante Dice Para mí Eche Barría Y Fedele Son unos cracks Lo de Bacari Más allá de la derrota Es un genio Ríos Bogarín No tienen que jugar más Bogarín me gustaba Pero ya demasiada chance Se le dio Y no juega Dice Del otro lado José Sosa En síntesis Muy buen partido El sábado Si pondría más a los pibes En el equipo alternativo Daría más pelea Dice Sí señor Coincido Lo que pasa es que para el sábado Está pendiente La cancha de Lanús ¿Saben si tiene estacionamiento? Me parece que sí Hay estacionamiento No sé si lo va a disponer el club No sé si lo va a disponer el club Bien Hola Lean Buen programa Ni te gastes El mejor medio que tuvimos para crecer Es ignorar todo lo que hablaban de nosotros Y enfocarnos en cada día ser mejores Totalmente Luigi Es que cuando hacemos las cosas bien Nos ignoran Y después nos quieren chicanear Viste Somos el mejor equipo argentino Marco Ríos Hola Lean Amigos Aguante defensa Y los pibes Que transpiraron la camiseta Basta de Bogarín y Ríos Se dan los A los vecinos O a Clay Por ahí se ríe Se tienta Se tienta solo Es malo Es malo Pablo Gutiabante dice Para mí buena lectura de Bacari No quiso poner todos los pibes Como con unión Se la jugó con la experiencia Pero algunos Demostraron que no pueden jugar Ahí está Coincido con vos Pablo No es culpa de Bacari Armó un mix Los que habitualmente Son relevos de los titulares Con algunos pibes Y eso estuvo bien Ahora Si Entiendo que es culpa de Bacari Seguir intentando Con Bogarín Con Verón Con Castellani ¿Cuándo van a arrancar? A ver Bueno Castellani No quiero matarlo tanto Pero ¿Cuándo van a arrancar? Ríos Algo más se pudo hacer ahí A ver Acá se contestan entre ustedes Martín Méndez Hola Lean Buenas tardes Muy contento por escucharte de nuevo La verdad No tenés competencia En transmisión Gracias Martín Me haces poner colorado Morado me pongo Porque la verdad Ya no sabemos ni que color de piel tengo Bien Dice Martín Méndez Dice Yo quiero afuera A Castellani Y a Ríos también Bueno También resaltar a todos los pibes Que realmente jugaron para defender los colores Che, ¿cómo se sintió, no? ¿Cómo se sintió que los pibes Estaban jugando la vida? ¿Quién es su chance? Aprovechan su oportunidad Como si fuera el último partido de su vida Extraordinario Lo de los pibes de la cantera Los quiero felicitar Que siempre nos siguen, eh Saludos de la pizzería A la tercera estrella Un abrazo grande, amigos Me cansé de mandarles mensajes Están mirando la dirección equivocada Me parece Los invito a nuestro canal de YouTube A nuestro Facebook Watch La transmisión líder de Defensa y Justicia Está acá, eh Bien, voy con más mensajes Hola, Leán Fedele Echevarría Muy bien Una lástima Ese partido no era para perderlo Dice Daniel Sí, quedó esa sensación Y el emblema Hoy no se lo vio, dice Porque está viajando a Ecuador Está viajando a Quito El emblema Leán Muchos buenos pases Dio Castellani Sí, sí Tuvo muchas buenas intenciones Buenas, Leán Dice Fede Arocha También del otro lado Prato está demostrando mejorías Pero todavía se lo ve muy pesado En el juego Bueno Me parece que Habrá que bancarlo a Prato Redirecto con Verón Dicen acá Vamos Florencio Varela Saludos de Nueva York Nos dice Falcón Un abrazo grande Allá Al País Yankee A ver si nos mandás algo, amigo Unos dólares Leo Molina dice Castellani y Ríos Gracias por todo Pero ya está Prefiero a los pibes Es el futuro del club Ah Y Verón Que afloje con el Morphe Dice Leo Molina Terrible Penales Junior No me tengo que reír No me tengo que reír Bueno Me agarra a todos cuando me río Penales Junior Se ríe Fede Polis Igual estoy mejorando No estoy 100% Pero estoy con el fuego sagrado A flor de piel Dándole ejemplo Que sí se puede Bien Voy con más mensajes Prato no va a correr nunca En River era igual Hay que conformarse En los goles O con los goles Dice Nico No veo tampoco ahora Terrible Estoy hecho pelota Mal Camoleto Ahí está Bueno Prato hasta ahora Las que tuvo las metió No viajaban mañana Bueno y capaz que viajan mañana Y no sé Estoy perdido ¿Qué día estamos? Hoy es lunes Claro, claro Sí, mañana Buenas noches Leán No viajan mañana Ahí está Qué bárbaro Cómo le gusta corregirse Mañana Bueno ya está ¿Qué cambia? Bien Debe estar No sé Durmiendo la siesta El emblema Claro Está todo preocupado Porque tiene que estar enganchado El emblema Somos cábalas Bien Verón es una garrafa Dice Curi Nico Camoleto Dice Verón jugó bien Pero con Fedele y Duarte Hubiéramos jugado mejor Bueno Verón no sé La brujita En estudiante Cuando estudiante salió campeón Bien Vamos defensa Ayer lo vimos con los pibes Dice José Orlando Bien Buenas tardes Leán dice Martín Ávalos Castelani fue de lo mejor Hasta que se cansó Ahí está Tal cual Escalante de cuatro Me gustó más que en el medio Tremendo Bogarín Capaz que lo mandas al arco Que es un crack Bogarín no puedo jugar más Dice No puede jugar más Dice Martín Ávalos Bien José Sosa Verón No será que Va a tu gimnasio Porque está pesadito Dice Qué malo que sos José Qué malo Mirá que no fui toda la semana A gimnasio Porque estuve Enfermo Debe empezar Porque tengo que pagar la cuota No voy Martín Mendes Dice Bogarín Y Verón Parecen los más 45 Que juegan conmigo Ya estamos de vuelta Bueno A mí me preocupa más Lo de Bogarín Porque no le mete ganas ¿No? Hola Lea Cuando puedo te escucho Ahora estoy en Varela Pero hubo un Mar del Plata Dice Enchel Contreras Y allá hay mucha gente Que siga defensa Mucha gente Aldo Sibi También estamos muy bien vistos En defensa Saludos Sos un crack Gracias Enchel Gracias por estar del otro lado Y por representarnos bien Allá en la costa ¿No? Marco Río Jovanko Bakari Pero Verón Es mucho menos que Fedele O Echevarría Dejen de tapar a los pibes Y denle más oportunidades Se preocupa la producción Porque voy a tirar el mate Bien Buenas noches Leán Escuchando antes de ir al laburo Abrazo Jorge Por unos auriculares También en el celo En el bolsillo Chao Chichi jugó bien Que ven Dice José Sosa Bueno Se ve que la verdad Yo la verdad que Cojó la pelota Chichi No Gastón Castro Dice Hola Leán Se ve que te tomaste una fresca José Buenas tardes Me gusta que la gente No esté tan enojada Con estos equipos alternativos Apoyar Claro y tal cual Porque estamos hablando bien Objetivamente La familia defensista Siempre unida Siempre tirando para adelante ¿No? Apoyar es fundamental Todos decíamos eso Que queremos Y en tres frentes diferentes Vamos defensa Dice del otro lado Y si está para él ¿Qué dice? Guillermo Areco Geriátrico Bueno Un poco duro ¿No? Hola Leán Una pregunta Que la familia defensista Se pregunta Dice Ariel Britos ¿Vos cómo estás Para la transmisión Del miércoles? Abrazo grande Ariel Britos De Defensa y Justicia Play Defensa desde el aire Tantos otros medios Más clandestinos De la familia defensista Un abrazo grande Dari querido Si si estamos Estamos infiltrados De alguna manera O con remedio O con algo fresco Pero vamos a llegar A la transmisión Del miércoles De alguna u otra forma Al estilo Sano O al estilo De la muchachada De Defensa y Justicia Play Con algo fresco Sobre todo De mi hermano Bien 10 minutos más Y lo empata Fedele Tremendo Me pareció Muy poco tiempo Que estuvo en la cancha Leán querido Un abrazo Dice Beto Vallejos Román Varela Un abrazo grande Beto Años Conociéndote De la cancha Buenas tardes Leán bravos Los pibes Estuvieron a la altura Un aplauso Si señor Coincido Están todos No me gusta esto Me ven con la campera Lo agarran a Luigi Los amarrean Para todos lados Precio Talle Luigi Pasó por C Taje Viejo La verdad Estamos modelando Para buceo defensista Luigi Un abrazo grande Gracias Lea le queda bien Esa campera La verdad Que nos queda Todos bien Buenas tardes Lea que te haces Un excelente programa Abrazo grande Familia Morinigo Luis Bramuel Mirá la familia De Toby Morinigo Ganchado del otro lado Además con un gran programa Como solo defensa Y una hermosa voz Como la tuya Lea solo defensa Marca la diferencia Gracias Miguel Rodríguez Querido Eso que estamos medio pelo Estamos vendados Con cosas raras Viste Pero acá estamos Viejo Gracias por el aguante Voy a poner en Facebook Watch Así de paso lo leo Tenemos a mano Ahí está La colecta Que dijimos Ya varios protagonistas Se engancharon Han sumado Un buen caudal de dinero A esta colecta defensista Para los globos A ver Esta gran iniciativa De Rocío Ferrer Que está enganchada Del otro lado Que ya está en Quito En cualquier momento Será corresponsal De solo defensa Ya se lo hemos dicho Bien Gran iniciativa De Rocío Ferrer Dice Nuestro objetivo Es llevar 15.000 globos Tubo Para recibir Al equipo Contra Liga En Lanús Que la fiesta Sea verde y amarilla Dentro de lo que se puede Porque con mi vuelo No te dejas hacer nada Cada 520 pesos Que aportes Son 10 globos Te gusta No nos cuesta nada ¿No? ¿Ya donamos? Nosotros sí Ya está Quedó Hay que fijarte Rocío en el historial Quedó de los primeros El alias Fiesta Punto Verde Amarilla Así como suena Fiesta Punto Verde Amarilla La colecta Ya saben Familia defensista Del otro lado Ahí está La colecta Está Dejamos la placa En Facebook Watch Para que lo vea la gente También Tomen nota ¿No? La colecta Para El 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 recibimiento Del partido Frente a Liga Castellani dio buenos pases Pero también Y se me fue Bueno ya lo leo ¿Quién no va a estar en Quito El miércoles? Dice Guille Mareco Asustado Jugador Jugador No puedo decir más Lo van a sacar Darle aquí Nos dice Hola lean El miércoles Nos traemos el triunfo Y viene el semillero Al halcón Saludos para todos ¿Vos sabés que yo le tuve una fe Bárbara al equipo Para el miércoles? Le tuve una fe Terrible Pero terrible Acuérdense de mi Un buen resultado Nos vamos a traer el miércoles Yo les tengo una fe Me quedaron 52 centavos Dice se los donos Bueno todo suma ¿Sabés algo de los precios De las entradas en Lanús? Se habla de que van a ser Precios populares Darí Se habla de que van a ser Precios populares Abrazo a Charly Aquino Reciente leí Ale Romero Sin ofender Ojalá hagan historia en Quito Si no pregúntenle A Barbona Dice Dios es justo Pero no me ofende tu comentario Ale Y a Barbona lo bancamos Al Rey David No la verdad no Sacó pelotas Para mí con Lucero Jugaron bien Obvio le falta rodaje Lo que dije Lo dicho Le falta rodaje Aguante defensa Dice Santi Ahí del otro lado Sos de defensa Dice Bauti Ahí claro Estamos todos verde Amarillo Bien Muchos mensajes También de los vecinos No tienen que mirar Miran Sos de defensa Eso me gusta Deja el mate Lean que te llena Dice Pero me hincho más Que bárbaro Dijo Césosa me está matando Césosa Bien No te dejan Mear fuera del tarro No la verdad Una salpicada Nada Bien Voy con más mensajes El Ecuador Están asustados Eso es bueno Llegan descansados Llegan un buen momento El equipo De sube el día La verdad Que mayor Sea la adversidad Mejor es para nuestro equipo Mejor es para nuestro equipo Y ante mayor Sea la adversidad Gracias al más De centenar De personas Que tenemos Entre Facebook E Instagram Live Y ahí también tenemos Un cuchito Casi 20 En TikTok Así que estamos Con un buen cabal De audiencia ¿Cuál de los dos hermanos Solare? Dicen Aguante ahí Del otro lado Bueno no entendí Si están hablando De ellos en TikTok No entro en la La movida esta Viste de TikTok La nueva gente No entiendo nada Me siento Un cuchito grande Che Leán por favor Laida Juegue Prato Y Echevarría Con el Uvita Lo liquidamos A la vuelta Darío ojo Ojo Leán Siempre poniendo todo Para la transmisión Gracias Esteban ¿Cómo sabe Que damos todo? Me conformo con un empate Acá lo liquidamos Y lo dijo José Sosa Coincido Aunque sea un empate Yo creo que hasta Se lo puede ganar Allá en Ecuador Para mí Ríos Tendría que donar Sus botines Que están sin uso Y con ese dinero Compramos más globos Para la fiesta Lanús Dice Leo Molina Del otro lado Yo doné Aunque no voy a poder Estar Leán Enorme Gonzálegre Un abrazo grande Muchas incondicionales Si los hay Johnny Vera Genio ¿Cómo estás? El fútbol infantil De Defe ¿Tiene alguna página? No Tenés que buscar Buscalo A Orrego En las redes Busca las redes Del club Mandá mensaje Privado Allí Que te pueden Asesorar Versus Arsenal El sábado A las 11 De la mañana Jugaremos Y nueve También Dice Leo Molina Ojalá Le den más chance A los pibes Omar Dice Vamos De IJ Hola Solo defensa En vivo Dice Omar Abrazo Casi entra Luquitas Escobar Cuando se dobló Un dedo Fiermarín Claro El gol Que se come Encima Casi se lesiona Por eso Jugó bien Porque no No la tocó Gis Y claro La que lo pudo tocar Fue adentro La de Luis Miguel Rodríguez Está conectado Samu Lucero Un abrazo grande Verá vos Samu querido Grande los pibes Dejaron todo por estos colores Leo Aguirre Nico Camoleto Bogarín está a un nivel bajísimo Pero tiene una buena pegada Cuando se acuerda Para tirar al arco El otro día leí en Twitter Algo que pensamos todos Me parece Es que después de ese gol Que le hizo a Rosario Central Estamos todos pendientes Y atentos A que Bogarín Le pega el arco ¿No? Es como que no importa Todo lo poco que hizo Que le pegue al arco Bogarín Que le pegue al arco Bogarín Pero no No pasa nada Bien Quiero hablar El tema de plata Estamos hablando De recaudar De colecta Etcétera Estamos en la CMI Sí señor Un abrazo Hay un nuevo seguidor Ferchu Que es de Boca Y de Defensa Porque su mujer Es de Varela Es un nuevo seguidor Dice Bienvenido a la familia Defensista Bien Hay mucho dinero En juego Bien se sabe En la sudamericana Ahí lo estamos Mostrando en Facebook Watch Lo que ha obtenido Defensa La primera fase A ver ¿Cuánto garpan Para que pasemos de ronda? A ver Solamente por Jugar estas semifinales 800 mil dólares 800 mil dólares Que talco Que se suma Al acumulado Al acumulativo Esto es lo que te da Con Mebol Que después te debita ¿Viste? Porque lo miraste mal Porque hay que ir afeitado Porque no hay que ir de zapatillas Porque un poco Parpadeó Bueno Te empiezan a debitar ¿Viste? De patrocinio De la tele 800 mil dólares Por esta semifinal Previo a esto Defensa obtuvo 600 mil Por haber pasado De cuartos a semis De octavos A cuartos 150 mil Todos dólares ¿Eh? ¿Qué más? Haber Disputado La fase de grupos Casi un millón de dólares No, no Terrible Lo que está recaudando Defensa Me encanta Me encanta Bien Ahí estamos Con mensajes Toda la querida audiencia El club no incentiva a la gente Para que se hagan socios Dice Defensa Comenta Este año es nuestro Dice Manucho Un abrazo grande Manucho querido Vamos a copar la fortaleza Dale lean Que es este año Sí señor Gracias papá De Johnny Vera Abrazo amigo Gonzalegre Y con Sid Dice vamos a ganar en Ecuador Y en la NUS Vamos por todo Me gusta la fe Háganse socios Para tener más beneficios Al momento de que salgan entradas Si Defensa comenta La finalísima 5 millones de dólares Si no me equivoco A ver Sí señor El campeón se lleva 5 millones de dólares Y el que pierde 2 millones de dólares En total Te llevas 700 millones 800 mil dólares ¿Eh? En pagos Con un 30% De aumento Ahí está Vamos a eso Eh Tremendo Agranda la cancha Agranda la cancha Con ese dinero Dice José Orlando Esperemos Está proyectado Nachito dice Con toda esa plata Hay que agrandar la cancha Así no dejan de jugar En nuestra cancha Y la verdad que No es lindo Andar paseando Acá para allá Entiende Igual que no se puede Ahora El miércoles Cueste lo que cueste Dice Nachito Un abrazo Nachito querido El club no incentivo Este ya lo leí Me voy un poquito más atrás Que hay algunos mensajes Que me quedaron En el tintero Bien Me voy a Facebook Watch Y ya les voy a hablar De un jugador Que no va a estar ¿Eh? Que no va a estar El miércoles Que lo voy a estar Tweeteando Lea Suárez Ok en Twitter Pasamos porque Tenemos un gran equipo Y muy buenos dirigentes Además de buenos hinchas Y excelentes programas Como solo defensa Somos campeones Vamos Lea Dice Toco madera Toco el izquierdo Pero bienvenida Sea la buena vibra Miguel querido Gracias por tu mensaje Fatiga muscular Para el uva Que descanse Hasta la vuelta Lanús Así la rompe Dice Dari Barrios Bueno A un silencio ahí Norberto Lemos Hola Lean Abrazo grande Vamos defensa El miércoles Toda fe Lucero la rompe Dice José Sosa Gran proyecto de central Samu Lucero Dice Cristian Ureña Me encanta Gran futuro Samu Lucero Dice Señor Somos campeones Vamos Subita Vamos Defensa Miguel Rodríguez Que bacana los pibes Vamos Dice Dari Barrios De tres tiene que poner A Morinigo Dice Guille Mareco Yo pensé que el otro día Jugaba Morinigo de entrada Porque Morinigo La viene rompiendo Viene haciendo goles En reserva En categoría Viene muy bien En un alto nivel Morinigo Ojo con la continuidad De Morinigo Me llegó La información De que hay Varios equipos Interesados En proyectar En Morinigo Ojo Que Defensa haga Ejecute la opción De compra Por favor Portovías Morinigo Que todavía pertenece A Chacarita Que están viendo Que haciendo Chacarita Cambia la cosa Entonces Viste Hay que moverse rápido En estos casos Si no llega Luba Que se la juegue Por Fedele Puede hacer algo parecido A Luba Con la presión Dice Hernán Arce Es raro Pero le está dando A Fedele Los minutos ¿No? ¿Qué se sabe Del Facha Gutiérrez? A ver Este partido No va a estar El Facha Es muy factible Que no Y muy difícil Que esté en la vuelta Querido El 15 de rodilla Tarda ¿No? La recuperación Por lo menos Un mes ¿Cuánto pasó? Dos semanas Vamos defensa Dice Diego Dorch Del otro lado Ya llegamos acá Con una factura Así café Con Laucha Dice Mucho frío Vamos Diego querido Gracias por bancar Un amigo dijo Que si le ganamos A Botafogo Llegamos a la final Bueno Espero que tu amigo Sea un gurú Querido José Sosa Lo digo porque Él se hizo historia Jugando con otro equipo En Quito Por eso dije Sin ofender Ah no Pero ¿Qué equipo? Decirnos Sale Ah con Atlético Tucumán Puso alguien por ahí No 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 ofende eso A full Yo creo que si Es muy importante Que Barbona Esté bien Dentro del once Es una pieza clave El rey David David Barbona ¿No? Es una pieza Más que clave Para nuestro equipo Y realmente Se lo siente en el once Cuando no entra en eje ¿No? Contra boca No lo vi Del todo bien a Barbona Pero si Barbona Está bien Son buenas noticias Para la familia defensista Para vos ¿Quién es el máximo Ídolo de defensa Me preguntan De este lado Mirá Es generacional Esto porque No quiero ofender A ninguna gloria Pasada Las cuales yo Obviamente Una cuestión de edad No los pude ver jugar A Tadormoles Stefanuti Bartelemi Muchísimo Tanto jugador histórico Pero a mí Según lo que yo vi O según mi criterio Por haber salido del club Por el ascenso Por los logros obtenidos Por goles clave En partidos históricos El Cholo Para mí En los personal No, para mí Yo El mío personal El Cholo Benítez Un emblema Un amigo Hay como muchos factores ¿No? Que intervienen Bien Teo por ahí Que dice No, Brian Romero Son jugadores Que le han dado tanto A defensa Y que uno se ha encariñado Piscini Pero no llegan Al tupe de ídolo El Flaconzaín El Ubita Son jugadores Que son ídolos Trisficios Caminados Cardona juega el miércoles Ojalá vuelva al 100 Dudo mucho ese querido ¿Eh? Bien Quiero ganar la tercera Dice Daniel Guatelean ¿Cómo formará el Con el miércoles? Para mí Defensa va Pasa que si te digo el 11 Salta la ficha Del que no juega Ya me estuvieron mandando mensajes Colegas ecuatorianos Le pasaron nuestro número Sigan a solo Defensa Está la información Colegas ecuatorianos Están al pendiente No quiero que se filtre Un dato muy importante Hacia la prensa ecuatoriana No queremos Porque yo quiero que a mi equipo Le vaya ¿Se entiende esto? A ver Porque está el que dice Ah, el que no da la información Y sabe es ensobrado No, no, no A mí nadie me pasa nada Me muero de hambre El último mango Me lo gasté en la sub Saco préstamo Para comprar Para el pan del día Ya está Ahora Yo quiero que a mi equipo Le vaya bien en la altura Yo quiero que a Defensa Le vaya bien En un momento histórico Siempre quiero que le siga Yendo bien a mi equipo Hay una información que manejo Que no siempre es bueno Manejar Últimamente venimos manejando Información Que no A ver Si la podemos decir Si lo digo Estaré forreando a mi equipo Esto es así No hay con qué darle Y nosotros Como no somos ensobrados No me pagan a mí Por hacer solo Defensa A lo largo de corazón Porque amo estos colores Tenemos las colaboraciones De los amigos auspiciantes Obvio que siempre suma Tengo una información Que me pesa Una información Muy importante Que lógicamente Mañana En la previa al partido La voy a estar manifestando Porque Se van a dar cuenta Cuando salte el equipo a la cancha Ahora decir la pucha Nadie dijo nada de esto Y yo lo voy a decir Último momento Primicia exclusiva No me interesa No me interesa la primicia Sí, me roban la primicia Mauro Tal cual Hay muchas veces Que me entero Y no quiero decir nada Porque se vuelven locos Se desesperan Y muchas veces Avivamos giles En estos casos No lo quiero decir Porque perjudico a mi equipo Y el que lo dice No le importa Como le vaya No le va Que lo dice Es porque no le importa Como le vaya defensa A la altura Yo quiero que a defensa Le vaya bien Yo quiero que a defensa Le vaya bien Entonces es una información Delicada Que mañana Lo voy a publicar Un poco por arriba Y voy a decir Que jugador No va a jugar Maní No se lo esperan No se lo esperan Obviamente No se lo esperan El jugador del once No va a estar Mañana Dije El mierda No va a estar Obviamente Como dije Quiero un abrazo Mauro Bóngora Nuestros amigos De granja Carnicería Verdulería Los hermanos Que están ahí En calle Castelli Esquina Teodoro Fels Enfrente del colegio San Francisco Ahí donde mando A mis hijos Las mejores milanesas De pollo del condado Los tengo que decir Los mejores Presos Un abrazo grande Que frescas Esas verduras A veces mandas Una bolsita Mauro De verduras Ramos Mingo Crack Dice Cómo levantó Ramos Mingo Cómo levantó Qué lástima Que no hay No hay opción ahí Qué jugadores Estefanuti El mono Candia Por favor Me emociono Dice Miguel Rodríguez Qué lindo esto No de emocionarse Los que lo vimos Jugar La delantera matadora Fue Moles Estefanuti Y el mono Candia Dice Guille Mareco Orrego Galleguillo Qué jugadores Dice ahí del otro lado También Miguel Martín Ábalo Dice Decirle a tus colegas Ecuatorianos Que juegan la Pantera Veniste De la Fuente Y arriba Ferrer Y Sabadía Mirá Yo no quise tirarle datos A la gente De la transmisión oficial Contra Botafogo De local En Hecho Sola Porque te piden el once Y te piden esto Y te ve Y yo Y la verdad Viste Yo primero mi equipo Viejo Y si se lo digo Se lo digo a la familia defensista ¿No? Entre nosotros Bien Estamos viviendo la mejor etapa Del club Y vamos por todo Espero Alarín llegue Para el miércoles Y voy a Echevarría Por el UBA Para que descanse bien Me gusta que le quieren dar descanso al emblema ¿Eh? El Beto Pregunta Fede Polis ¿Cómo? Es a tirar Fede Polis Y estamos jugando Adivina quién es ¿No? ¿Qué pasó Lean? Cambiaste la cámara de lugar Cambié el lugar No me gustaba el ángulo Dije Estoy saliendo gordito No, no, no La cambio de lugar No, porque puse TikTok Estamos en vivo en TikTok también Por eso Cambiamos de lugar la cámara Defensa tiene jugadores Abrazo para Brian Killer Nico dice Defensa tiene jugadores Que podrían adaptarse en la altura Y más si van con Tías de anticipación No es fácil Pero bueno Es lo que toca afrontar ¿Se acuerdan con BKSS? Un equipo alternativo Le empatamos A A A este Liga de Quito ¿Se acuerdan? Con un doblete De Albertengo Doblete de Albertengo El otro día me saltó Los relatos, los goles No, no Yo le tengo una feo bárbara A nuestro equipo Bien Un poco más mensajes Abrazo grande Vamos a Defensa del miércoles Dice Javier Remos Un abrazo Dice Un amigo Este ya lo leí Gracias a todos los que van escribiendo Bien Voy por acá Les dije que Copa Argentina Está casi confirmado Que se juega en Colón Casi confirmado En breve Hubo un rumor Que se habría pedido No volver a jugar No pasó de ahí Son todos héroes Uno quiere Un poquito más Pero son todos héroes Muchos Para nombrarlos A todos Defensa y justicia Dice Carlos Benítez Ahora se orande El Pantera no La Copa Argentina Dice Tengo demasiada fe Defensa para Sudamericana Y la Copa Argentina Como ves la ida Con Quito Lean Empate o ganamos Querido Killer En algún momento Habrá que definir Eso de los ídolos Dice Nico Coincido Como formar al once Quiero ganar la tercera Dice Daniel Aguante Lubita Dice Santi Galarza Ese perfil Te refavorece Pará Pará Me estás jodiendo O me estás diciendo posta Es que este es mi perfil No No tengo perfil Ninguno de los dos es mi perfil Bueno No me digas que Andy Ríos No juega el miércoles No Andy no juega el miércoles Moles Estefanuti Bartelemi El trío Galaxia Dice Daniel ¿Acaso Julio César No estará? Che el otro día Estuvo tirando magia En bosque Julio César No no Julio César Va a estar eh Ya sabemos quién es Lamentablemente Pero bueno Esperen a la info De mañana Del colega Sean pacientes Dice Defensa Comenta Que sean pacientes Y yo por amor Al club Que ya lo he mostrado En sobradas ocasiones Eh Dejo de lado Esa estupidez De otras épocas De la primicia Que se vuelven locos Por la información Único medio No 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 Ya lo dije Que cuando subió a primera Que ya me podía Poner tranquilo Dice Rubén Pero no quiero seguir Viviendo estos hermosos partidos De mi equipo Vamos al con Bueno No una vergüenza Castelani Andy Río Ni corren Dice Killer Independiente del Valle También con gol de Rotondi Había sido un pato Uno a uno Si señor Dani Ojalá el equipo Juegue a los dos partidos Como una final Sé que el equipo Está motivado Ojalá sea como un Comineiro Como con Boca Dice Mauri ¿Cómo se llama? Mauri Rao Pedepoli Justo que iba a preguntar Por el grandísimo Agus Suárez Ya estaba con nosotros Dice ¿Cómo está Luba? ¿Qué se sabe del Facha? ¿Cómo? ¿Qué se sabe del Facha De Miritelo? Miritelo hizo un gol En Grecia El otro día Un abrazo grande Miritelo Malatini Del Facha Gutiérrez El Facha no llega Bueno Del UBA Publicado por el club Lamentablemente ¿Qué dice ahí? No llega Julio Dice La estaba rompiendo Don Bosque Le tiró Le tiró A Don Julio Don Julio César Que me encanta Esta locura Que tiene Bacari Para declarar ¿No? Como se nota Que vive tan apasionado Los partidos Me encanta Me gusta Me gusta Me gusta Es como un tipo Que está Muy metido En su laburo Muy metido Muy mentalizado Y lo transmite A mi me da esa sensación ¿No? A sus dirigidos Hasta donde quiere llegar Y que ojo El club para traerlo Bacari Que siga la línea Que siga la línea Nuestra rica Corta pero rica historia Bien Gracias a todos Muchos mensajes Gracias a todos Que bancan a defensa Del otro lado De mucha bolilla Ahora vamos Para mí El máximo ídolo De la historia del club Es Juan Carlos Moles Dice Máximo goleador Y jugó en todas las divisiones Excepto en la A Dice Guillemar Es una cuestión De tiempo Espacio Tiempo No Pero bueno Vale Se respeta Lo que dije hoy ¿Quién Piri Salve De Víctor Mancilla? No Piri Salve fue un líder Negativo en defensa No lo pueden contar Como ídolo a Piri Salve No señor ¿Será que yo He estado En los entrenamientos A diario No Piri Salve No Líder negativo Caciques Que han pasado Por nuestro club Sapo Lucero Es un excelente jugador Y muy buen pibe Dice la familia Morinido ¿Lean cómo está Luba? Para el miércoles Pregunta Vizcarra Está bien Luba Para mí Lean sabe Que no juega Luba Dice Nachito Ay, ay, ay Nachito querido No seas malo Nachito Lean Contá la aposta ¿Qué le falta al preo Vos que de ayer pasé Por ahí Para mí está flama Ya está para inaugurar Por menores Detalles mínimos Detalles Nada No quieren dar una fecha Para no No quemarlo ¿No? Porque ya Ha pasado Que han dado Destitas fechas Ya no quieren dar Una fecha de inauguración Pero está en breve En breve se estrena ¿Cómo se necesitaría Militelo ahora? Dice José Orlando Lamentablemente no es todo Lo que pasa dentro Del campo de juego ¿No? En la altura Hay que administrar Las energías Y no apurarse Dice Nico Yo le tengo una fe Terrible a nuestro equipo Acuérdense La transmisión La vamos a arrancar Seis y media Vamos a estar Con Juan y Vargas La transmisión De solo defensa Del partido Se cumplió un año De que llegó Julio Al club Tremendo Pasa volando Marcelo El Cholo Benítez Es el máximo ídolo Dice Rami Los naranjos Coincido en esa Se sabe Si se agranda la cancha Está proyectado Está proyectado Bueno Bien ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? No quiero que se me pase nada Bien Ya saben la colecta La colecta Estén a tiro Estén a full Éxitos en las sudamericanas Los dice Franco Saludos Un gallina Los hichas de Boca y de River Que nos bancan Saben que somos un equipo humilde ¿Viste? Que nos tiran bronca Héctor Maestro Lo bueno es tener muchos ídolos Seguimos haciendo historia En diferentes momentos Tenemos distintos ídolos Totalmente Fijate que cada uno Hoy el emblema Lubita Máximo volador de defensa La máxima categoría Del fútbol argentino Jugador histórico Con mayor cantidad de goles En torneos con Mebol Tremendo Ahí hay un hincha De Central Córdoba Mirá del otro lado enganchado Central Córdoba Que casi sin querer Nos gana siempre ¿No? Casi sin querer Nos tiene de hijo Miralles Y el Tanito también El Tanito Fernández Gol clave Miralles también Para salvarnos Contra Morón El Cholo Benítez Gritando los goles El Pulga Rodríguez Dice Enso Cano Re caliente El Cholo estaría sin duda Ser el podio de los ídolos Y también Unzaín Obviamente Sí, el flaco Unzaín Yo creo que también Es como muy Muy cercano En el tiempo Uno no se da cuenta Lo que ha generado Unzaín Cantidad de partidos Tantos años Siendo capitán Obteniendo títulos En defensa y justicia Realmente Extraordinarios Yo creo que Con el correr de los años Lo vamos a ir valorando más A El bueno del flaco Unzaín ¿Eh? Pásame a ver Esta mano ahí El shortcito del flaco ¿Eh? Tenemos el shortcito del flaco Che El emblema ya nos prometió Una camiseta Es una camiseta Esto no Pero Mirá Este es un Zain ¿Ves? Me lo había regalado Lo tengo a mano porque Con este duermo Cuento Clavar De nada raro ¿No? Mirá Hablame de un programa defensista Viejo Mirá Qué lindo Se me cae la baba ¿Eh? Por ver nuestro escudo Mirá qué lindo ¿Eh? Del flaco De Sequi Como le dicen sus amigos ¿Eh? ¿Eh? Qué lindo Qué lindo La verdad Eh... Le tengo que manguear la camiseta a mi hermano ¿Eh? Se hace el sota La tiene guardada Bajo llave Largá Largá la camiseta Que la quiero usar en el programa ¿Eh? Si estás enganchado Agus querido Vamos a sortear la camiseta del emblema ¿Eh? Se viene Se viene la camiseta del Uvita Las caras Y del emblema Y vamos a hacer que nos la firme también En el Uvita Acá Tuki Y la regalamos en solo defensa Ya hemos regalado De Merengol En su momento Merentiel Hemos regalado De Piscini Pasó tanto Y tenía que venir el emblema ¿Eh? Para dar una camiseta Me tenté en algún momento A ver Trippi Yo sé que vos nos mirás Yo sé que nos likeás Trippi Después un Un manto sagrado ¿Eh? Si Si te copás Para mí Después vemos si sorteamos alguna Una media Algo Para la gente Eh Yo también quiero viejo ¿Qué pasa? Porque yo me quedo afuera Yo quiero una re Me dice Silma Fioli También vamos a sortear En algún momento De solo defensa Como hicimos en su momento ¿Eh? Si nos da el ok La producción Aguanta el locibi Dice alguno por ahí Ahora Sorande ¿Cómo está el ascenso? ¿Hace frío? Eh ¿Cuál es tu Twitch? Me pregunto No tengo Twitch No tengo Twitch ¿A vos te parece? No Hacete Twitch Lo veo todo Hacete Twitch No, no No entiendo viejo No, la verdad No tengo a nadie que me asesore Acá Patito me había dicho Que me iba a ayudar Se borró Consiguió más seguidores No me dio más bola Bueno Dentro de poco Tendremos tres estrellas Lean Acordate Lo que te digo Dice Leo Molina Toquemos madera amigo Sorteá con los oyentes Que te siguen siempre Dice Germán Berg Viene por ahí la mano Germán querido Tranqui Tranqui Porque ya ha pasado Ha ganado gente Que nunca se enganchó Entonces Tenemos nosotros En la mira A los fieles oyentes Que bueno que estén compartiendo Este vivo Moles y Uvita Dice Leo Abram Un abrazo grande De los máximos goleadores Uno del ascenso Y otro de primera Me encanta La familia defensista Toda unida Se arma un multiverso defensista El matador de otra época El emblema Están todos ¿Quién les habla? ¿Qué hago yo ahí en el medio? Bueno ¿Quién más? ¿Quién? ¿Los pibes? ¿Qué pibes? Ah los juveniles del club Claro Que estaba ahí Lucero También enganchado Bueno Voy con más mensajes Ya nos vamos Quiero la camiseta de Tripik Que hoy dice Guille Mareco Bueno Sé que las casas de deporte La venden Hoy con más mensajes Guille Chiste Bueno acá siempre Leo Abram dice Del 78 al 86 Defensa fue De la D Al Nacional B Máximo goleador En cada categoría El matador mole 152 partidos 113 goles Y goles en finales Si llegamos a primera En el 2014 Muchos tuvieron que ver Los goles de mole Coincido Por eso decía Hoy Que no era Menospreciar lo hecho En la historia Sino más bien Que tenía que ver Con una cuestión Generacional de uno Lo vivido en carne propia Por uno En lo que yo he vivido Con el Cholo Desde que lo conozco Desde la capilla Que lo subió El Negro Rodríguez Y que jugás Me acuerdo todo Yo estaba ahí En bosques Verlo al Cholo Evolucionando Convirtiéndose en ídolo Del club La verdad Muy emocionante Para mí lo personal Por eso tiene mucho Condimento extra ¿No? La convivencia ¿Eh? ¿Cuánto hay Para el alquiler De la casaca Del capitán De nuestras vidas? Dice Agus Suárez Está haciendo negocio Está haciendo negocio Bueno Ahí está Teléfono para Hibritos Que estaba conectado Al otro lado Está haciendo la vaquita Agus Suárez Para alquilar La camiseta Yo quiero la casaca De Fedele Me mata Porque cada vez Como si fuera Que uno tiene un cajón Tiene una camiseta A los muchachos Hay que decirle ¿Eh? Qué buena campera Lea Esta temporada León sacó buenas cosas Pero Nos debe un buzo De algodón Dice Piola Dice Mauri Rao Mirá Yo me compré El buzo negro León Y está bueno Estira Calentito Muy bueno ¿Eh? Trippi que es de los jugadores Que más quiero Iván Cuamoril Dice Nico Iván Cuatripi también Doy fe que siempre está Enganchado en solo defensa Yo quiero la casaca De Andy Ríos Pide Fede Polis Una camiseta De Andy Ríos Que haya usado En el campo Va a estar con etiqueta Eh Vamos con más mensajes Eh Qué mala la productora Me tira detrás Cuando la entrevista Cara a cara Con el UBA Yo les voy a cebar mate Les hago catering Dice defensa Comenta del otro lado Bueno La vamos a arreglar Con el emblema Lean Domando a la gente De Aldo Sibi Dice Nachito Se ríe Y atiendo bolos Bueno Nah nah Ahora se habla con respeto Yo jodo Hacemos un poquito ameno ¿No? Eh ¿Cómo lo ves a Chaco Forever Y a defensa? Eh Abrazo para Luis Benítez Mis respetos A Chaco Forever Un club con historia Eh Gran partido Vamos a hacer todo Para estar en Santa Fe Por ahora Cancha de Colón Si no pasa nada raro Eh Lo veo bien Eh Histórico ya No importa lo que pase Contra defensa Histórico lo que han conseguido Obtenido Haber llegado ya Hasta cuartos de final De Copa Argentina Así que felicitaciones A los amigos de Chaco Forever Que están conectados También eh Me da tremendo Lo que genera solo defensa ¿No? Lo que genera Lo que genera Un abrazo grande Los amigos del Chaco Eh Aguante Varela Pa Eh Papá Dice Román Potlovic Eh Ahí está Bien Eh Voy con más mensajes Y nos vamos Me he dicho la productora Quiere ver la tele Dice Eh Qué bueno que estén Bueno este ya lo leí Hola lean Quiero la casaca de Tripicchio Vamos halcones Que de Quito Tenemos que traer El triunfo TF Dice Delfo Rubén A ver La que está prometida Es la del emblema Si nadie la pide La del uva Me la agarro para mí Hago como hacen otros La rifo Me hago guita Eh No estoy hablando de la coleste No No mal interprete Hablo de otras épocas Eh Para mejorar Viste No Para comprar Nuevo banner 500 lucas Eh Bueno Lo vamos a hacer Por un momento Vamos a hacer una rifa Porque la verdad Me estoy muy Matando de hambre Eh Con tres laburos Bueno ¿Qué tenemos? ¿Cómo? Que paguen Lo que estoy diciendo Bueno Eh Hola lean Este ya lo leí Quieren la de Andy Porque no va a estar sudada Dice Perdón Pero me fui al pasto Dice Luis Chavidín Claro Claro Sí 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 Yo tengo la del emblema Y me vino todo manchada Con pasto Tierra Y todo Claro Esa está buena Sí Sí La de Andy está buena No está estirada Bien Eh Un abrazo Andy Ríos Eh ¿Celebra todavía los triunfos de Racing o no? ¿Cuánto hay para Este ya lo leí? Yo quiero la del San Uvita Dice Silma Fioli Ese va a estar sorteándose Engánchense en Solo Defensa Síganos en todas las redes Suscríbanse en YouTube Eh Que vamos a hacer un sorteo VIP Un sorteo VIP Para la familia defensista Porque hay mucho ¿Viste? Gracias boludo Se engancha Por el sorteo No Para la familia defensista Eh La de Lovita me gustaría Lo re banco Y quiero a Luba Dice Nico En breve salen a la venta Las rifas De Solo Defensa Por la del emblema Atentos eh ¿Cuánto hay la rifa? ¿Cientos pesos? Cientos pesos Ahí está Cientos pesos mil números Eh Bien Sortea Lotería Nacional Acaba a fin de año No, no, no Nosotros no Al hincha Defensa No le vendemos nada Por ahora Por ahora Eh Porque después no No nos saquen de contexto Si en algún momento Bien Nos vamos No me puedo ir La de Luba La quiero Dice Víctor Mancilla Eh Voy con más mensajes Y me voy Lo dejo tranquilo Voy en programa Leán aguante solo Defensa Dice Nico Pido la máscara de Soto Dice Che voy a Pará, 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 pará Ese serrano Voy a hacer Voy a tratar de conseguir La máscara de Soto Con olor a rostro La máscara de Soto Para sortear Hoy Un artefacto Un objeto Reliquia Eh Voy a mover contactos Quiero la máscara de Soto Me encapriché Ya está Quiero la máscara de Soto Eh Para la gente Para la gente Me encanta Ahí está Es buena esa Eh Alumnos de Lomas Turbas De Santa Fe Un abrazo grande Eh ¿Quién gana el Clásico del Sur? Bueno Que lo gane Lanúsquero Tiene que alquilar la cancha A ver si nos hace un descuento Están contentos Eh No seas malo Lean Dice Fede Polis Te vamos a pasar una remera De defensa y justicia Play Para regalar a la gente O no Ariel Britos Ahí está Abus Suárez Me gusta Le di stickers No llegaron Eh Para los jugadores Tienen Viste Sacan Así está Tiran Le pido yo Humilde No me dan Alguien que le pide Una media a Duarte Dice Fede Polis El llorcito de Duarte De base no le entra a nadie ¿No? Todos le piden a Lean Dice Nico Se ríe Anda pa' allá Andy Ríos Dice Elías Se viene el campeonato De las peñas del DF Todos invitados Y se se quiere Olivera Che a mí Todos se organizan A mí nadie me invita A ningún lado Nadie me invita A un asado A ver un Les relato un partido Un vivo Que solo defensa Relatar a la muchachada Bueno No sean mangueros Como defensa comenta Dice El Charrí Está voz Muchos mensajes Tuarte No suelta nada Dice Defensa Comenta Ya los estuvo Mangiando a todos Por privado Para mí el sorteo La casaca del UBA Tendría ¿Qué dice? Sortear para los socios Y punto Hágase socios Gente No, no va a ser sorteo O sea, va a ser sorteo gratis En mi mente No me pasó que Había que pagar ¿No? Un poco más mensajes Nos vamos Qué genio Eso sí vale oro Un abrazo grande Silva Fiolik El gladiador Soto Tal cual Cómo estuviste con los descansos Lean, eh Muy atrevido Dice Fede Poli Es que me empiezan a conocer Yo en realidad soy así, ¿no? El que no me conoce Dice Me da esa cara de culo Que tiene tremendo Carácter de mierda Pero me conoce Tiro chistes malos Defiendo siempre los colores Me caliento Me río Geminiano Soto tiene que jugar Enmascarado Que la está rompiendo Dice José Rodríguez Mañana paso a retirar Cinco stickers por la tarde Dice Guille Mareco Hay stickers prometidos También Para mucha gente Yo que siempre lo banqué Quiero la de Soto Dice ahí del otro lado ¿Quién lo dijo? A ver Jorge Humada Aparecen los que siempre bancaron ¿No? Dani Bustamante Wee Programa Lean Quiero la camiseta La camiseta de Luba Gol Dice Marco Ríos Sortear con los socios Leandro Ni hablar Quiero la camiseta de Lubita Dice Román Marela Quiero la del Emblema Dice Delfo Rubén La del Uva Todos Ahora vamos a sortear ¿Cuándo se da el reportaje con el emblema? Tenemos que hacer un asado Todos los fieles a solo defensa Me gusta lo de Esteban Flores Un asado Para solo defensa Me gusta Me gusta Me gusta Y llevamos a Luba ¿Por qué no? Es alguno Bien Nos vamos Me voy Me voy porque tengo que ir a laburar De algo tengo que vivir Viejo Hermano Busco camiseta de defensa Y no encuentro Dice Lechuga del otro lado Ni los hinchas encontramos Sortear los guantes de Bolonia ¿Al Beto le podremos sacar algo al Beto? Aguante solo defensa Loco Siempre pensando en el club y en el hincha Dice Brian Ahora se harán de killer No me acostumbro a Brian Para mí el sorteo Este ya lo leí Se despone y se ríe Estás cabio Fede Polis ¿Qué más? Joel Coenere Coene La camiseta de Prato Así nos queda bien a todos Dice por el tamaño Se ríe Se ven Alguien que le pida el calzoncillo a Togli Dice Fede Polis Esto ya cualquier cosa Gracias Lea Espero con ansias Cada transmisión para saber algo del DF Se aprecia el esfuerzo Gracias Mauri Hacemos colecta para regalarle una capa al Super Ubita Me gusta La camiseta de Malatini Solari Además de la del Lubita Pide ahí también Gis Cario Osorio Sos crack Visibilizando a los pibes A los verdaderos A los de la cantera Gracias Cari Del otro lado por el aguante Nos vemos Leán Cuidate mucho Que tengas una linda noche Los espero a todos El miércoles 18.30 horas La transmisión líder De defensa y justicia Facebook Watch Youtube Vamos a estar con Juan y Vargas Pegamos locutor nuevo Va a haber chiches nuevos en la transmisión Bueno los espero Los espero a todos Ya saben Seis y media La transmisión líder Como si estuvieras en la cancha Como si estuviéramos todos en Quito Vamos a estar todos En nuestra casa No importa Señores los espero El miércoles 18.30 Los espero Abrazo grande Antes Javier Domínguez Hola Leán Quiero la de Luba Para regalarle a Chucky Que cumpleaños ayer Un abrazo grande A Chucky Sos crack Leán Dijiste una gran verdad Que yo no me olvido Lo que hizo Andrés Pecho frío Ríos en Racing Que siga la flecha a ese perro Bueno Abrazo Gracias por bancar Gracias por estar Arriba siempre viejo Arriba siempre La familia defensista Y con todo el miércoles Un abrazo grande Gracias por ver el video